Estamos en comunicación en otra de las notas del programa con Mauricio Zabalza, él es periodista, es argentino, y bueno, está allí en los Estados Unidos haciendo sus tareas periodísticas, y lo seguimos bastante en la televisión, las notas que hace de los Estados Unidos, y ya lo tenemos en línea a Mauricio. Buen día, Mauricio. ¿Cómo va, Hugo? Buenos días. Saluda a toda la gente ahí de Rosario. Tengo un gran amigo en Rosario. ¿Quién es? ¿Quién es? El famoso folclorista Lele Lobato. Ah, claro, claro. Mirá, tengo un disco por ahí que no lo traje. Hay que difundirlo, porque es una de las... Aparte, es una persona que vale mucho más como persona que como folclorista para los que no lo han escuchado entenderán lo que estoy diciendo. Muy bueno, es Rosario. Vos sabés que, bueno, es violinista el muchacho también, ¿no? Claro, sí, sí que voy es violinista. Bueno, qué interesante, Mauricio, que la gente con este tipo de formación se dedique a la música popular, digo, porque la jerarquizan de una manera, la honran de una manera que es muy importante, el conocimiento de la música y, bueno, de instrumentos tan formales como un violín, ¿no? ¿Sabés qué? Yo tuve la oportunidad de que él pisara a Nueva York, de que venga a visitar, y fuimos al Museo Metropolitano, y cuando fuimos a la... Para mí es el museo más importante del mundo, cuando fuimos a la sala de los instrumentos musicales, hay dos especies particulares que van en millones de dólares, y no lo podía sacar del lugar, porque, claro, es una persona que mamó de chiquito, eximio, violinista, y entonces le explicaba los detalles de cuál era el detalle de Estregario, que bueno, la verdad que a uno ojo así no lo puede ni ver, y para que vean cómo está compenetrado con su instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te sabemos también, un hombre muy, muy cercano a esta cosa de la música, de los conjuntos musicales, todo esto en la radio acá en Argentina también, ¿no? Sí, sí, yo estuve, yo participé en un grupo musical. Soy músico, básicamente... Ah, ¿qué tocás? ¿Qué tocás? Cuando tengo que poner... Yo pongo guitarra, piano, pero sobre todo, cuando tengo que poner ocupación, poco músico. Porque ahorita es uno que creció con... Escuchando a Larrea, a Carrizo, a Julio Lagos, uno, la verdad, que está muy lejos de todo ese tipo de grandes personajes que ha tenido la radio de Argentina, entonces, digo, mejor no pongo periodista, pongo músico. Pues sabés que, mirá, nombraste a gente que uno también admira, y yo siempre lo digo, que hace unos meses estuve así en Villegas, en la casa de... con el hermano, con el hermano del Tony Carrizo, y uno veía todo eso y decía, acá, de esta ciudad salió el gran maestro, ¿no? Y para uno lo que es un referente extraordinario, Mauricio, y bueno... Yo le recomiendo a la gente, por ejemplo, que... que en Argentina han cambiado algunas cosas, ¿no? Y por ahí mucha gente habla de Borges, pero no lo ha leído Borges, ¿no? Ah, pasa. Estoy haciendo notas que hay en YouTube de Antonio Carrizo a Borges. Ah, ¿viste lo que es eso? No tienen desperdicio. ¿Viste? Y Borges, que es... Por ahí los argentinos no tienen la dimensión, ¿no? Pero a mí me tocó, por ejemplo, estar en un comiendo en Londres, en un lugar... Sí. ...con una persona que era de origen venezolano... Pero hace muchos años que estaba en Inglaterra, ¿no? Entonces me dice... Yo pensé, en todos lados enseguida decía, la mano de Dios, la mano de Dios, ellos están todavía enojados con la mano de Dios. Y esta persona me dijo, ustedes tienen una suerte de tener a Borges. Mirá vos, mirá vos. Sí, sí. Entonces uno por ahí desde afuera dimensiona ese tipo de cosas que por ahí desde adentro de Argentina por ahí no se nota. Claro, en la tierra de Shakespeare que te digan que te hablen de un escritor argentino y de esa magnitud... Bueno, después están estas cuestiones encontradas, a veces que de Borges porque dijo esto o lo otro, pero en realidad todo eso es para la anécdota, lo que queda ese gran, gran escritor. Mauricio, tenés... Esto es realmente muy, muy rica la charla con vos para nosotros porque te habíamos visto hace tiempo en una nota muy, muy... muy espiritual, digo, muy sentimental, donde te habían conectado... Es Radio Dispulsor, casi hace 50 años que tenemos la radio en General Begrano, provincia de Buenos Aires, y cuando el otro día la producción de Mauro Vial tuvo la generosidad de cruzarme en el Día del Padre con mi papá... Sí. Para nosotros somos del interior, salir de los medios de Buenos Aires es muy complicado. Ahí tenemos en pantalla, ahí tenemos en pantalla, en la nota está la nota. Estás vos, bueno, te habíamos visto... Porque fue una nota larguísima, tu papá, Mauro, ahí está la foto. Ahora, Mauro y Mauricio Zabalsa, Día del Padre en cuarentena. Muy generosos, muy generosos realmente. Pero bueno, para mí fue la nota, ¿no? Porque, obviamente, como yo te decía, es muy difícil que personas periodistas del interior salgan en Buenos Aires, muy difícil. Y yo dejé que mi papá saliera y que se desplazara. Sí. Porque desde su radio... Y él ha hecho un acto diariamente. Mirá. Diariamente, en los ochenta y pico años, en un ratito arranco su programa, yo lo veo incluso online, por Facebook. Sí. Así que sigue con la pasión intacta, porque esto del periodismo es una cosa que se va realmente cuando uno se va de esta tierra, ¿no? Sí, la curiosidad. Te notamos sumamente emocionado ese día, Mauricio. Sí, sí. Y claro, que para menos. Para menos. Mauricio. ¿Qué es lo que tú sigues? Sí, sí. Sí, no, 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 disculpame, te corté porque acá estamos con el... Te veíamos... No, 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 digo... Cuéntame, cuéntame. Te veíamos, bueno, y que incluso hacías en las últimas notas... Bueno, te seguimos bastante porque es un panorama interesante que haces allí desde Estados Unidos, y lo que vemos, y yo eso, mirá, es algo muy, muy cotidiano, se lo comentaba mi mujer, le digo, mirá qué ecuánime lo de esta persona, porque te habían dicho algo de Donald Trump y vos pusiste la cosa en su lugar. Esa ecuanimidad, eso es muy criollo, ¿de dónde viene eso? De que vos puedas abarcar estos temas sin la pasión partidaria. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la grieta no es una cosa partidaria argentina solamente. Entonces, cuando nosotros estamos de este lado haciendo cosas, tenemos que pensar que por ahí uno puede tener una idea personal, y la última la puede desplazar, pero hay que pensar que el 50% de las personas que por ahí pueden escuchar, o que son amigos de uno, piensan de una manera diferente. Entonces, me parece que lo que se ha perdido, sobre todo en estos últimos años, de por ahí líderes que por ahí no son tan buenos líderes, es la pérdida del disenso entre nosotros. Sí, 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 como una forma de crecimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, uno ve que por ahí hay problemas hasta de la famosa grieta entre las familias y todo, y en realidad por ahí son posiciones separadas, pero que no quiere decir que no sean bien intencionadas en cuanto a un bien común. Entonces, cuando uno reporta sobre Trump, a mí me preguntan muchísimo sobre Trump, te puedo asegurar. Sí, sí. C5N, por ejemplo, me preguntan muchísimo sobre Trump todo el tiempo, con una mirada crítica. Claro. Y yo la verdad que tengo amigos que son seguidores de Trump. Sí, uno trata de todo eso. Puedo por ahí llegar a hacer un balance, y en algún momento me decía, no, no, Trump realmente puede ganar ninguna elección. Y yo le digo, no, no se confunda, no se confunda, porque hay mucha gente que lo sigue. Claro. Uno puede no estar de acuerdo, pero uno mira la realidad, y no solo mirar la realidad, sino también mirar el transformo, el transformo de la realidad, ¿no? Porque por ahí no solo son mirar las cosas que salen en los medios internacionales, sino las cosas diarias que pueden pasar, por ejemplo, con un dirigente como Trump, ¿no? Y por ahí su agenda conservadora dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro. Por ejemplo, vimos este en CNN en español, el domingo a las 20 horas, lo fui a ver el programa porque me interesaba esta cuestión de la cosa conspirativa. Y realmente era de un partidismo tan grande lo de CNN que llamaba la atención. Digo, bueno, con un poco de cuidado, digo, disimularlo un poco, pero era directamente, digo, bueno, me hacía recordar algunos momentos de Argentina también esto de totalmente parcial el asunto y la mirada. Bueno, acá en Estados Unidos está la cuestión de CNN y Fox. Realmente son poco creíbles los dos, te cuento. Uno de un lado y otro del otro, ¿no? O sea, muchas veces lo importante, por eso yo siempre le digo a la gente, ayer me hacían un reportaje de unos niños de escuela primaria. Sí. Y dicen, ¿qué tiene que hacer un periodista? Un periodista tiene que leer, tiene que informarse. Claro. Y después de que uno lea distinto, solamente con los 15 CNN, obviamente que saldría explotados en cada canal de televisión que salgo. O si me quedo con Fox, estaría todo el tiempo elogiando a Trump, ¿no? Sí. Y como todo el mundo, como todo el mundo, tiene claroscuros. Exactamente. Digo, esto, esto, Mauricio, el haber dado, el haber vuelto el trabajo a Estados Unidos, lo que nos comenta la gente, que había mucho trabajo, estamos hablando antes de la pandemia, bueno, que trastornó todo, ¿no? Digo, esto de dar trabajo, no es un hecho anecdótico para el pueblo norteamericano. Es una pregunta, ¿no? Bueno, acá hay un famoso debate presidencial, el declínio del Bush, con el crédito del gobierno norteamericano, que está, se basa todo en la economía. Explico por qué, no es por ahí porque es especialista. Por ejemplo, a mí me pasa de estar casi 20 años en este país, y me da un montón de tarjetas de crédito que sí o sí tengo que pagar, ¿no? Uno va entrando en la vorágine de que necesita algo y que por ahí usa esto, usa lo otro, aparte del seguro del auto, que es obligación, aparte de la vida, de la vida. Entonces, la economía, obviamente, que tiene mucho que ver con nuestra vida. Si la economía anda bien, uno puede andar mucho más relajado, ¿no? Y por ahí vivir de una manera más digna de lo que se podría hacer. Y por qué no darse un gusto. Claro. Por qué no darse un gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso tiene que ver con la economía ahora. A ver, cuidado, que se corta un poquito, se entrecorta un poquito. Ahí está. Ahí está, ahí está. Muchas veces critico de la gestión Trump algunas cuestiones que tienen que ver esa forma de dirigir el país como un patrón de estancia, cuando realmente los que estamos en el medio somos personas, ¿no? Sí. Y cosas que tienen que ver con la restricción de la libertad de prensa, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, lo bueno que tiene la democracia es que es perfectible y que todo el tiempo, mediante el voto, se supone que las sociedades van a mejorar, ¿no? Que van eligiendo a sus mejores personas. Se supone. Digo entre comillas porque realmente a veces, muchas de las veces no sucede, ¿no? Bueno, lo ha visto este tema de Trump, lo ha escuchado con quien es columnista del programa, el coronel Pizolito, fue el dos años agregado militar allí en los Estados Unidos, estuvo en el problema de Haití, y es un hombre, un especialista en estrategia, y él nos comentaba cómo, utilizando las nuevas redes sociales, Donald Trump puede neutralizar ese ataque grande que le hacen las cadenas televisivas. O sea, ¿cómo lo ves a esto hoy, en el resurgimiento de las redes sociales y todo este, esta herramienta que tiene Donald Trump a su disposición, ¿no? Yo te diría que Donald Trump sube al poder por dos cosas. A ver. Dos cosas en el 2016. Una, porque unos días antes, después quiso hacerse el que había hecho las cosas correctamente, pero Comi, el general, presentó justamente dos semanas antes, creo, de la elección, prueba de los famosos email de Hillary Clinton, cosa que podría haber hecho después de la elección, ¿no? Pero no lo hizo, y bueno, y eso precipitó de que mucha gente se volcara hacia el candidato republicano en ese momento. Y la segunda fue la cuestión de Cambridge analítica, ¿no? Se encansaron de poner noticias falsas. Y obviamente, combinando la cuestión en lo que se refiere a la ciudadanía, ¿no? Eso, incluso hay un documental muy interesante de gente arrepentida de Cambridge analítica, de la empresa de... A ver, se corta. Sí, en el Reino Unido. Sí. A ver, se entrecorta un poquito, se entrecorta un poquito, Mauricio. A ver, a ver, a ver. Ahora. ¿Estamos ahí? Ahí estamos, ahora estamos bien, ahora estamos bien. Que primero, esta empresa Cambridge analítica lo había hecho en el Brexit, en el Reino Unido, imponiendo información falsa, sobre todo en Facebook, donde uno puede comprar publicidad, que esa es la verdad, y después lo hicieron en la campaña del presidente Trump, ¿no? Después, bueno, al final resulta que no era para tanto tampoco el tema de los emails y todo, pero bueno, ya estaba el presidente instalado en la Casa Blanca, y por más que hicieron una investigación, hicieron todo, el tema de los votos es justamente lo... Pero sí, ahora, se ha depurado mucho el tema de las redes sociales, de hecho, al mismo Mark Zuckerberg lo sentaron en el... los congresistas justamente a hacerle preguntas sobre este tema, porque agarraron muchos millones de dólares, incluso Facebook estuvo instalado, tuvo su oficina instalada dentro de la campaña del presidente Trump en el 2016, haciendo justamente muchísimas cosas con lo que se refiere a publicidad y este tipo de cosas. Así que, bueno, sí, hay que ver, las redes sociales realmente están preponderando muchas veces en este momento, y aparte, viene a ser también un vehículo periodístico el tema de las redes sociales, ¿no? No solamente... Entonces, no le cree tanto a los diarios, sino que enseguida antes de abrir, por ejemplo, un día abre Facebook, a ver qué noticias ahí en Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es una realidad de la que estamos viviendo, y entonces se confunde el mundo de verdad con el mundo falso que puede haber con la noticia falsa, y realmente uno no sabe realmente dónde está parado, ¿no? Así que, entonces, el tema de Donald Trump no está ya decidido, no está jugado, es un final abierto. Lo que pasa es que me parece que en este momento, a mí me han sorprendido muchas a las encuestas, yo estaba diciendo, venía diciendo en televisión que de cualquier manera me daba la emoción de que Trump ganaba la elección, ¿no? Pero bueno, salieron las encuestas, y las encuestas lo dan entre 8 y 15 puntos abajo, de acuerdo a la intencionalidad política que tenga quien la encuesta, ¿no? Y bueno, tiene que ver por ahí por un combo en el 2020 que se dio entre el tema de George Floyd, la injusticia por ahí racial que suele suceder de parte de uniformados, y bueno, y este tema de la pandemia que al principio, ya que es la verdad, se minimizó, se minimizó, por inteligencia de Estados Unidos, no actuaron inteligentemente, valga la redundancia, para informar de que realmente venía un problema grande después de que China lo acalló también en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, están tan criticados precisamente por la gestión Donald Trump, Organización Mundial de la Salud, y lo bueno, lo que llama el Deep State, digo, el Estado Profundo, ese otro fantasma que está ahí. Yo estoy de acuerdo con Donald Trump, porque la Organización Mundial de la Salud, totalmente de acuerdo, porque a ver, acá hubo gente enferma, uno conoce a gente, en enero que se enfermó, obviamente que no sabía que se llamaba coronavirus, no sabía que al perder el tacto era el COVID-19, no lo está, está instalado. Entonces me parece que si uno está pagando para una organización como la OMS, que justamente trata de este tipo de cosas, ¿me entendés? de avisar sobre pandemia, sobre problemas que pueda haber, y no te avisan, llegado el momento, de lo que pueda parecer. Me parece correcto, dice, ¿de qué me sirve esa organización si realmente me hace tener en este momento casi 5 millones infectados y 154.000 muertos, ¿no? Quizás la manera de decirlo le hace perder valor a lo que él está enumerando. Digo, muchas veces la gente se queda con la forma y no con el fondo. Sí, yo te digo una cosa, antes que Trump anuncia que se iba a salir de la Organización Mundial de la Salud, todavía no lo había hecho formalmente, inmediatamente salió en todo diario, ¿no? El presidente chino le da un aporte de 38 millones de dólares, de euros, perdón, a la Organización Mundial de la Salud. Y a mí me sonó, con esa picardía, me sonó a coima, dice, gracias por acallar esta cuestión. Hay que tener en cuenta que todo lo que uno compra, por ejemplo acá, viene de China, viene de China. Entonces, este tema de la pandemia, evidentemente, iba a ser mes a lo comercial en China. Y me parece que por eso es que acallaron, ¿no? Es que esta cuestión, que yo no digo que sea fabricada, ¿no? De pronto hubo algún descuido o realmente vino por una cuestión animal, pero lo cierto es que esto se sabía desde octubre y noviembre y recién nosotros nos enteramos del primer caso oficial en marzo. Lo cual es un descuido muy grande, estamos hablando de cuatro meses, casi cuatro meses, de las personas que tienen que ver con la situación. Sí, realmente es muy llamativo todo esto. Mauricio, volviendo un poco a tu vida profesional y tu propia vida, digo, ¿cómo estás así en Estados Unidos? ¿Estás con tu familia? ¿Cómo es tu vida en los Estados Unidos? Sí, y estoy con mi hijo en este momento. Ah, sigue, sigue, está. Pero yo tengo toda mi familia en Argentina, ¿eh? Tengo toda mi familia, los afectos, tengo dos hijos más, obviamente, dos hijas más. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis amigos, están prácticamente, tengo la vida, la vida está. Algunos acá, pero como yo siempre le digo, lo digo cada vez que me presentan a un lado, uno se puede ir del país, pero el país no se va de uno. Claro, 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 claro. Y tu hijo allí en los Estados Unidos, ¿sigue este tema? ¿Está compenetrado con esta cuestión de las comunicaciones, la música? No, 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 no. Tengo dos hijas, sí, que están en lo que cuestiona la política, tengo una pintora y tengo... Se entrecorta, perdón, se entrecortó. Una es pintora, escuche bien. Una es pintora, está en la ciudad de La Plata, y otra está terminando profesorado de música de la universidad, y mi hijo acá se dedica a distintos trabajos. Está haciendo esta cuestión de ir y venir a Argentina y estar acá, obviamente, que ahora con esta pandemia se quedó varado en este lugar, que ten en cuenta que no hay vuelos, no hay nada. Sí. Y que, bueno, estamos esperando realmente que aparezca la vacuna para ver si por ahí podemos ir. Yo tenía viaje para abril, por ejemplo, y prácticamente lo perdí, ¿no? Y bueno... Como había pasado a muchos. Ya lo vamos a llamar al lobato, vamos a hacer esta mención también a tu amistad, y agradeciéndote la nota. Bueno, en algún momento a lo mejor también andás por Rosario, ¿no? Tengo quien. Fui hace muchos años, muchos años. Estuve, de hecho, estuve ahí en el momento la bandera. Lo que pasa es que mi papá era una radio de circuito cerrado en su momento. Sí. Y las radios de circuito cerrado, también fue por Casilda, por Carcarañá. Ah, sí, en Casilda. En Casilda, claro, una radio de circuito cerrado, bueno, que ahora hay una radio abierta, extraordinaria, de muchísimos años. Exactamente, nosotros íbamos mucho a esa radio. Mirá... Que para nosotros era impresionante, porque realmente ellos se manejaban de una forma incluso mucho más profesional que cómo se manejaban por ahí en la provincia de Buenos Aires. Entonces uno iba a las reuniones de radio y aprendía mucho de los colegas y de cómo hacer las cosas técnicas. No, no, no tanto el tema del radio. Porque hay que decir la verdad, en el interior, en la radio uno tiene que hablar, tiene que prender los micrófonos, tiene que limpiar la radio, y antiguamente también había que cambiar los cabezales de las caseteras. Bueno, te digo un poco lo que estamos haciendo acá también, ¿no? Pero bueno, eso, de todas maneras, de todas maneras, y se nota en esto, y vos que lo has hecho, Mauricio, eso te da un entrenamiento y una preparación extraordinaria, ¿eh? Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Sí, 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 sí. Que el tema del interior, de trabajar en el interior, a uno le da un background, como se dice en inglés, diferente, ¿no? Diferente, uno aprende a atar con alambre, que después cuando uno se encuentra que ya no tiene que atar con alambre, tiene tantas herramientas fundadas, que realmente se hace todo un visto más simple, ¿no? Exactamente. Bueno, Mauricio, ya algún día vamos a ver si uno que viaja tanto por ahí, si podemos pasar por tu ciudad y ver la radio también, y bueno, todo esto que a uno le genera una relación afectiva con los que hablamos, que, bueno, a mí me gusta, bueno, lo hace mucho más humano a uno, ¿no? Sí, 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 total, total. Yo cada vez que viene un colega lo llevo a la radio, obviamente. Sí, sí. Para que vea, y le cuento, no es fácil en este país, no es fácil, yo te puedo asustar, yo vine a lo que se podía encontrar, yo salí terminado el 2001, y imagínate, Hugo, vos te acordarás del momento, veníamos con el fuego atrás todo el tiempo. Dios mío. Y bueno, y con patacones en el bolsillo, ¿no? Como me gusta decir. Y bueno, nada, yo fui buscando cuando, yo recuerdo, y para terminar, te cuento esto, la primera vez que estuve en una radio grande, me entré como operador. ¿Dónde? ¿Dónde fue? Acá en Manhattan, acá en Manhattan, una radio que era una cadena nacional, como si fuera radio mitre, pero entré operando un programa de una hora, dos. Ah, pero ¿sabés, sabés, Mauricio? Mauricio, ¿sabés operar también? Claro. Ah, qué interesante. Bueno, yo estoy de toda la vida en la radio, tenía 16 años y nunca aprendí a operar. Y digo, y eso es un valor agregado importantísimo, ¿eh? No, sí, a operar, a editar audio, a editar video, lo que sea. Y ¿sabés qué? El locutor, un jovencito colombiano, me dice, ¿una publicidad? Ah, me encantaría. Entonces, bueno, hago la publicidad de unas baterías, Eicidelco, y resulta que, digo, ¿cuándo sale esto? Y me dice, vamos a leer el lunes, ¿no? Y dice, esto sale el jueves a las 7.16 de la tarde, ¿no? Porque este cuento estuvo en la radio AM, para ver esos 15 segundos de publicidad, que cuando sonó mi voz a Nueva York, me parecieron la gloria, ¿no? Para que ver cómo, desde uno, desde dónde uno viene, ¿no? Me parecía que había tocado el cielo en ese momento. Mirá vos, ¿viste? Y por eso uno valora tanto a veces lo que hace un reportaje, y te lo digo, esto ahora, el poder estar hablando con vos, así, en Estados Unidos, sacándote al aire, y digo, bueno, este camino que uno hizo, tan peleado, tan, este, bueno, vendiendo la publicidad, bancando eso, perdiendo un peso acá, digo, eso, eso, me parece que agiganta la parte profesional también, ¿no? Uno sabe de dónde viene, uno no pierde la humildad. Claro, claro. Uno no pierde la humildad, esa es la verdad. Y al revés, cuando le toca la buena, uno lo disfruta. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Uno lo disfruta, por eso, volviendo al principio, yo disfruté tanto la nota con mi papá, nos tuvimos una más brovia, ¿no? Yo te digo que ya, lo que te pedimos, que después nos pase el número, que vamos a hacer una comunicación con tu papá. Se cortó un poquito. Bueno, no, 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 te decía que, cuando puedas pasarnos el número, que bueno, si él está dispuesto, vamos a hacer una comunicación con tu papá, porque es muy, muy interesante poder hablar que un hombre, a la edad que tiene tu papá, el conocimiento y tantos años de radio, la siga peleando y siga luchando ahí en el micrófono. Un valor extraordinario eso es. No, 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 yo lo veo a diario. Yo lo veo a diario, lo vivo de Facebook Live en su programa Radio Aná. Realmente es una satisfacción que nos tiene presa. Bueno, Mauricio, esperamos ese teléfono y yo, bueno, no sé cómo agradecerte tanto esta nota que me ha, emocionalmente me ha gustado mucho. Hugo, no hay medios grandes ni chicos. Hay personas y hay periodistas. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, y venimos de los mismos maestros, ¿no? El Tony Carrizo, hace unos días le hacía una nota por la muerte de Juan Ramón. Sí, bueno. ¿Paseció? Sí, Juan Ramón murió. Después te paso la nota, después te voy a pasar la nota que le había... No, no, no lo conocí. Yo también, yo lo conocí, estuve cenando una noche con él. Ahí está la nota, fíjate, hace unos días que la publicamos. Sí, pobrecito. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, sí, yo te paso la nota porque fue una nota muy interesante. Mirá, vos, hice la nota con este extraordinario periodista y ahora me olvido del nombre, no me olvido, no me viene a la mente el nombre. Ya lo, dame un segundo, un segundo, un segundo. Ahí el operador estaba buscando la nota, fue hace unos cuantos días. Bueno, Hernán Rapela, con Hernán Rapela hice la nota. Ajá, Hernán Rapela, claro. Sí, vos sabés que Hernán... Yo lo conocí mucho a Juan, ¿sabés? ¿Cómo fue? Y aparte cuando he venido acá, cuando he venido acá, que lo conocí anteriormente en mi época de música, ¿no? Claro. Cuando yo vino acá, una vez me tocó presentarlo, entonces, porque acá era muy popular. Ah, sí. El Odán, Palito Ortega, así. Acá, la música argentina en los 70, como es ahora México el epicentro de la música, o Miami, antiguamente, pero era Argentina. Hasta la dictadura militar, más o menos, ¿no? Sí. Le pongo esa fecha. Y obviamente que para dominicanos, ecuatorianos, colombianos, puertorriqueños, Sandro, Leodán, Nimo Juan, Palito Ortega, son gente muy grande. Mirá vos, qué interesante. Qué interesante lo que estás diciendo. Vienen y llenas. Te puedo asegurar, yo, en ese festival que te digo, mirá, presenté a Nimo Juan, lo presenté a Sabú. Ah, sí, Sabú, claro, claro. Lo presenté hace muchos años. Lo presenté a Manolo, que también fasteció. Claro. Un montón de personas que por ahí en Argentina no suenan y que de pronto acá no suenan por radio, ¿no? Y están en el recuerdo sobre todo de la gente, ¿no? Mirá vos, ya te voy a pasar la nota con Rapelle, incluso a Hernán Rapelle le voy a pasar esta nota para que la escuche. Hernán es un tipo muy sensible a esto, a la música que vos decís, le escribí un libro muy interesante sobre todos estos artistas. Bueno, realmente para hablar un tiempo largo, largo con vos, Mauricio... Ahí se corta, se corta un poco. Hola, hola. Que a disposición te decía para cuando lo desees, no hay problema.